Un encuentro que justamente propiciamos que sea en el día del voluntariado, es el día internacional y nacional del voluntariado social, y en el día de ayer esta misma capacitación se dictó en Santa Rosa para más de 100 personas que asistieron, y queríamos replicar en General Pico para el norte de la provincia, y también se sumaron algunas localidades que no lo pudieron hacer ayer en Santa Rosa. Es una decisión personal, la de ser voluntario, es la de destinar e invertir con ese criterio, justamente invertir horas de trabajo pensando en otros, en otros que necesitan de un acompañamiento especial, que necesitan de determinadas cuestiones asistenciales, en situaciones límites, inesperadas, y la verdad es que ahí es donde están las instituciones y donde está la gente que en algún momento vivió algo parecido o no, y tiene ganas de devolverle a la sociedad lo que la sociedad también le dio. O sea, realmente es una decisión personal que yo valoro muchísimo y el Estado debe reconocer porque son aliados que nos hacen más fácil la tarea. Hablanos de este programa que presentaste hoy, que tiene como objetivo acompañar el accionar comunitario. El Levo Cudau es un programa nuevito que hemos implementado en el Ministerio entendiendo que debemos generar un espacio de reconocimiento a las organizaciones sociales y va a constar en un premio reconocimiento que se van a elegir entre las mismas organizaciones y obviamente son las que están registradas en el registro de entidades de bien público, tenemos más de 300 en toda la provincia, así que postulantes va a haber y la intención es que cada región tenga un reconocido por año para formar parte de este programa Levo Cudau que significa trabajar en comunidad, es un vocablo ranquel.